hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otro vídeo review más en el cual les comento y les muestro uno de mis productos de colección y bueno ahora en esta ocasión vamos a revisar un autito armable que es precisamente de la marca juguetera japonesa miniso y bueno de hecho está de una línea llamada speed racer que ojo no tiene nada que ver con el anime clásico del omino de 60 de hecho y es de la submarca de miniso building blogs y bueno de hecho este no lo compré pero me lo regaló me lo regalaron unas amigas de mi hermana para la última navidad o sea la de 2023 y quede muy maravillado muy feliz con este con este autito armable a pesar de que a mí no me gusta la imitación pero igual decidí quedármelo y bueno ahora sin más que decir el vídeo review se trata de él me hizo building ro o sea me hizo building blogs el black racing car o en otras palabras el 1070 donde de su línea speed racer bueno bueno acá pueden verlo bueno podemos ver que como pueden apreciar es una parodia este coche es una parodia precisamente al Toyota Supra está inspirado como pueden ver en un Toyota Supra de competición y bueno de hecho también el parodia como pueden ver a los auspiciadores precisamente de este autito y bueno bueno acá pueden verlo bueno podemos ver que las cuatro ruedas de mi autito se pueden deslizar perfectamente como ustedes pueden apreciar y bueno bueno podemos ver que los colores que están presentes son el negro acompañado también de plateado rojo verde también y blanco como ustedes pueden apreciar y bueno bueno podemos ver que bueno podemos ver que en cada una de las cuatro ruedas dice cudi brick y en cada lado de cada rueda y bueno bueno podemos ver aquí que estas piezas simulan ser los retrovisores los espejos laterales como ustedes pueden apreciar y bueno podemos ver que la punta del capó en la punta del capó tiene un logo que como pueden ver está obviamente inspirado en el logo de la marca Toyota bueno podemos ver que estas pegatinas son sus faros bueno y acá podemos ver más pegatinas que como pueden ver tienen parodias a los auspiciadores de este coche como pueden ver ahí dice ganasonic que es una parodia a la marca de electrónica multinacional japonesa Panasonic precisamente bueno bueno también tiene simulada la también la la pegatina podemos ver que simula la parrilla como ustedes pueden apreciar y bueno y las tomas de aire bueno acá podemos ver que dice D1 Grand Prix podemos ver que ahí dice team y aquí podemos ver una rayita de color verde que parodian al logo de la marca de bebidas energéticas Monster Energy FOMA como ustedes pueden apreciar y bueno aquí podemos ver que ahí dice GR que como pueden ver parodia a es una parodia a podemos ver que dice GR Goyota Ransi Rainsync que como pueden ver parodia a la marca parodia a la filial de alto rendimiento y de competición de Toyota Toyota Gazoo Racing precisamente bueno y aquí también tiene este mismo logo que también parodia como yo ya dije a Toyota Gazoo Racing bueno y acá podemos ver que en cada costado de esta pegatina acá tiene esta este tiene precisamente este logo plateado que parodia como yo ya dije al logo de la marca Toyota Mofun como pueden ver aquí bueno y aquí otro logo de Ganasonic no en realidad es no es Ganasonic es Ganasonic precisamente que como yo ya dije parodia a la marca de electrónica multinacional japonesa Panasonic bueno acá podemos ver que dice G podemos ver que dice GKS y aquí podemos ver que dice Mofun Max precisamente bueno y bueno como se me salió podemos ver que el alerón es ajustable y aquí podemos ver podemos ver que bueno esta estos logos estas pegatinas parodian como yo ya dije al logo de Monster Energy bueno aquí podemos ver que también tiene este mismo logo el logo de las rayitas que parodia el logo de la marca Monster Energy Kunoko que parodia a la marca de productos de alto rendimiento automotrices Sunoko y aquí bueno podemos ver que también dice Mofu Mofunma GKS product precisamente y bueno y aquí también dice GKS bueno y aquí GKS Team FOMA bueno y aquí también dice Endless Gundam precisamente y bueno muy muy bonito este autito y bueno y podemos ver que también acá también tiene este logo este logo ficticio de GKS y aquí el logo de y aquí este logo que dice D1 Grand Prix y bueno bueno y aquí podemos ver en la parte posterior bueno podemos ver que estas piezas traslucidas rojas simulan las luces posteriores también ahí dice Gustang y también dice Gundam y también las luces reflectantes la lucecita que que se prende cuando hay carrera con lluvia muy muy bonito este este autito y bueno y bueno finalmente para recomendar este autito se lo recomiendo a todos los fanáticos como yo de no solamente de Lego sino de cualquier marca de autito armables ahí a los fanáticos de cualquier otra marca de juguetes y de autitos diecats también se los recomiendo 100% al igual que a los fanáticos de cualquier autito juguete y también a los fanáticos de todas las marcas de de coches y todo y de vehículos de todo tipo también se los recomiendo 100% y bueno como yo ya le dije este no lo compré no lo compré exactamente yo lo este me lo regalaron una hermana de o sea perdón una amiga de mi hermana para la última navidad que yo viví la de 2023 y y a pesar de que era un juguete alternativo decidí quedar armarlo y quedármelo y bueno y con esto finalmente doy por finalizado este video review recuerden por favor al ver este video comentar dar su me gusta suscribirse a mi canal TF Coyote F1 activar las notificaciones y compartirlo como todos mis propios video reviews y con esto cierro este video adiós que me fuera chao ya y con esto